Bueno, brocheta de mango con cherries, aguacate y langostinos. Tengo los langostinos pelados, pero solo el cuerpo, ¿vale? Lo que voy a hacer es insertar, ensartar. Langostino, tomate, cherry, mango, que lo he cortado en daditos, aguacate. Y lo que tendríamos que decidir es... ¿Qué salsa de cítricos habéis...? Bueno, nosotros no. Tipo de vinagreta, ¿no? Tenemos el aceite y lo que va a hacer el cítrico es de vinagre. Exacto. Hoy tenemos el melopido, que sois vosotros. Ya sabéis, los que decidís, o por lo menos los que os habéis encontrado con Iñaki y Lorza en la calle, los que vais a decidir cuál es la salsa de cítricos que vamos a utilizar hoy. Será limón, será pomelo, será naranja, ahora lo vemos. Dicen que hay que comer cinco piezas de fruta al día. Hoy salgo a la calle con cinco frutas, todas ellas cítricas, para que ustedes elijan cuál es la que mejor le va a nuestra comida. Si tuvieras que hacer una brocheta de langostino, que es la que tenemos hoy en plato, ¿qué cítrico le añadirías? Limón. ¿Y por qué? ¿Limón? Porque el limón tiene así de todos los cítricos, así como ese toquecito más acidito. Yo no sé lo que han elegido, pero yo me iría por naranja, por ejemplo, en esta receta. A la brocheta le va muy bien. A la de gamba, langostino, este tipo de... A ver, yo evidentemente naranja, naranja o mandarina. No sé, porque soy más de cítrico dulce que de un poquito amarrito. Ya. No sé, creo que le podría ir bien. Pues lima. Sí, a la brocheta, ¿eh? Sí. En Perú, el ceviche, que es el pescado, que lo que se hace es con la lima, lo que hace es como cocinarlo. ¿Qué? El ceviche se hace con limón. Estás tú muy viajado. Con lima. Claro. Begoña, ¿tú eres de cítricos? De cítricos, limón. ¿Sí? Me encanta el limón. ¿Solo? Yo desayuno todos los días, dos naranjas y medio limón, o sea que limón me encanta. ¿Cuántos años tienes, si no es indiscreción? 95. ¿A qué va a ser el limón? Nacido en el 25, o sea que... ¿En el 25? Tú fíjate. No había pasado todavía nada en el 25. No, no quiero. De todo lo que ha pasado para el 25, nada. Todo sin poner. Pauline, esta mujer ha vivido muchas vidas, ¿eh? Voy a tener que comer más limones. Bueno, pues entonces ponemos limón. Y a mí el limón me encanta. ¿Y la hija? Yo le echaría limón también. Sí, también, ¿no? ¿No? También Irlanda tiene que opinar. ¿Qué es tu favorita? ¿Lemon? ¿Tu favorita? Es el limón. ¿Soleís utilizar mucha fruta para las cosas de cocinar? Sí, limón sí. Pero solo limón y a veces lima. Ok, see you later. Thank you. Emily es un nombre muy cinematográfico. Ah, sí. Pero de películas de terror casi siempre. No, o sea, bueno, americanas. En todos los sitios sale o Amy o Emily. Emily. Siempre pasa algo. Sí, sí, sí. Cuanto más bajo lo dicen, más miedo da. Más miedo es. Sí. A ver, ahora me la pregunto. Ah, gracias. ¿Con cuál de estas frutas cítricas, todas ellas, elegimos los vascos y las vascas para cocinar? En este caso es una brocheta de langostino. De langostinos, pues limón. O todo el mundo de limón. Claro. No salimos del limón. Es que es lo que es cítrico que le echamos generalmente a todos. Pero hay que abrir la mente. Ya, hombre. Hay más cítricos. Más cítrico, claro. El pomelo, por ejemplo. ¿No sabías que el pomelo se usaba para cocinar? El pomelo también, pero como es un poco más amargo, pues parece que... ¿Tú sueles ir a frutería y dices, pomelo, pomelo? Oh, por supuesto. No, ¿te quiere decir que si no? Pomelo, pomelo. ¿No? Pero que no se compra mucho. No. Ander, ¿tú eres de comer fruta? Sí. ¿Cuál es? Pera, plátano. ¿Pera, plátano? Sí. ¿La sacan de ahí tan matado? Ya no me gusta. ¿Kiwi? Kiwi no me gusta. ¿Naranja? Naranja sí, pero el pomelo. El pomelo me parece amargo. ¿Y el limón? El limón para hacer la comida. Vale, pues entonces casi la respuesta la voy a tener ya. ¿Cuál sería la fruta acética bajo tu punto de vista que mejor acompañaría a una brocheta de langostinos? Limón. Bueno, nos quedamos con limón. Bueno, aplastante limón, ¿eh? Voy a despedir contigo, ¿eh? Yo no me meto porque entre Ander y Ander tiene que haber una complicidad, ¿eh? Ander, ahí tienes a Ander. Es que lo bueno abunda, eso hay que reconocerlo. Entonces ya sabemos que el 60% de la gente que echa cítricos a los mariscos y a los crustáceos es el limón. Y con esto hasta otras cosas. ¡Agur! No tengo nada más que decir, ¿eh? ¡Agur, bye! ¡Qué majo tu homónimo! Pues mira, yo lo que haría, Gaby, es si te parece, le vamos a añadir al aceite una vinagreta... ¿De limón? Pero le podemos rallar un poquito de ralladura de naranja a lo que es la brocheta, que ya veis. La he abierto con un langostino, mango, aguacate, tomate, cierro. Cierro, mango, aguacate, tomate y cierro, ¿vale? Y ahora lo que hago es, me voy a la plancha, ahí, me voy a la plancha aquí y el aguacate es que está... Estaba para comer. Está muy blandito. Pero bueno, lo vamos a poner ahí, así, un poquito de aceite. Ahí, y en marcha. Y nos vamos a ir con lo que es la vinagreta, ¿vale? Que no va a ser más que coger en un bol y vamos a hacer... Vamos a hacerles la trampilla, como a Gabriela le gusta. La naranja, le damos a la naranja un poquito. Una de las cosas que tienen en común todos los cítricos es que son una muy buena fuente de vitamina C. Y ahora en esta época del año en la que hay más resfriados, aunque bueno, la mascarilla ha hecho sus efectos para prevenir otras gripes y el resfriado, sí que es verdad que tradicionalmente se ha recomendado tomar zumos de cítricos, zumo de naranja, zumo de limón con agua, para prevenir el resfriado. ¿Qué tiene de verdad esto? Pues por ahora no hay una evidencia sólida científica al respecto. No podemos decir que una dosis alta de vitamina C vaya a prevenir o incluso vaya a curar el resfriado o la gripe. ¿Por qué se dice? Bueno, pues desde los años 70 se lleva estudiando esto, pero se han hecho muchos estudios y no se ha conseguido llegar a nada. Parece que en poblaciones deportistas o en poblaciones que sufren un estrés alto, puede ser que una suplementación con vitamina C pueda ayudar en procesos gripales o catarrales. La definencia de vitamina C, que a muchos sonará por el grupo de música, se llama el escorbuto. Y muchas veces lo que pasa es cuando no hay suficiente vitamina C en el cuerpo, que aquí no es tan común, pero depende de qué poblaciones puede llegar a ser bastante común, la vitamina C ayuda a producir colágeno. Entonces, todos los tejidos blandos que llevan colágeno, por ejemplo, las articulaciones, los ligamentos, las encías, muchas partes del cuerpo, pues se van deteriorando y muchas veces se suelen producir hemorragios o sangrados debido a este debilitamiento. Bueno, pues perfecto. Mira, nuestra brinagreta de aceite con cortezas de naranja y zumo de limón preparada. Lo que vamos a esperar es a que se nos haga la brocheta, le daremos la vuelta y vamos a buscar una maderita para sacarlo. Mira, ahora Gaby, a última hora, esta vinagreta que tenemos de naranja, le la añadimos aquí y coge, fijaos el color, ¿eh? Cómo sube. Bueno, es que dentro de los cítricos, cómo echan los aceites esenciales y todo eso es muy importante al añadirle corteza de naranja. Mira este vídeo curioso de cómo sale el jugo de la corteza a cámara lenta. Mira qué pasada de explosión. Pasada, ¿eh? Parecen fuegos artificiales. El disparo del percebe, se le puede llamar a eso, ¿eh? ¿Cómo disparan? Este disparo es un poco más baratito. Bueno, oye, pero... Oye, te ha quedado precioso de color, de olor. Un poquito de cilantro por aquí. Para darle un poquito de color, otro por aquí. Recordad, ¿eh? Un poco de cilantro. Que no es fácil con el tirador. Oye, no echarse a bollinos, tío. O sea, cuando evoluciono... A mí me flipa el cilantro, o sea, que yo estoy contentísima de que añadas cilantro. Cuando evoluciono, evoluciono. Y no tengo freno. O sea, no tengo freno. A mí me has dejado anonadada con lo del envoltorio de regalos. Se lo dedicamos a tu abuelo, ¿eh? Que fue el que te transmitió toda esa sabiduría. Y hay que envolver. Y hay que envolver.